Carros OK, en la radio, llega para asesorarte en la compra, venta, tasación y valorización de vehículos, para ayudarte a elegir la marca y modelo de vehículo que se deprecie menos al vender, porque ofrecemos vehículos seleccionados sin choques, ni siniestros, y sin problemas legales, no faltan vehículos para vender, vende el tuyo, en www.carrosok.com, rápido, fácil, 100% seguro, esto y más, en Carros OK, en la radio, contáctanos en el WhatsApp, 998-298-298, 998-34-3923, o por cualquiera de nuestras redes sociales, y en la renovada tienda de nuestro sitio web, www.carrosok.com, autoridad automotriz. Seguimos hablando en Carros OK, en la radio, del mítico Toyota Corolla, que ha atravesado por 12 generaciones, desde que se fabricó en 1966, y había comentado de las primeras generaciones, desde la primera hasta la cuarta generación, que ha ido evolucionando, no solo en tamaño, sino también en estética, lo cual ha cambiado también incluso en la parte de la potencia, ya se hace mucho más grande, más espacioso, y permite una mayor comodidad, todos con versiones traseras. La versión de la quinta generación, conocida como la serie 80, también apareció bajo el emblema de Toyota Corolla. En Estados Unidos se fabricó como Chevro Lenovo V, una generación que se fabricó entre 1985 y 1988. La planta de automóviles se encontraba en California, específicamente en Freemont, que se desarrolló, o era de manera conjunta, y se desarrolló de manera conjunta con General Motors. General Motors y Toyota prácticamente como que se asociaron, y esta planta se inauguró en 1984 y se cerró en el 2010. El Toyota Corolla también apareció con el emblema del Sprinter. Para gente que de repente tiene Sprinter, ese es el Toyota Corolla. La quinta generación es considerada la más popular. Esta generación es, digamos, la que llegó a fabricar algo de 3.300.000 vehículos. Este modelo, a partir de 1983, fue el que evolucionó para ir hacia una versión con tracción delantera. Con excepción de los modelos AE-85 y AE-86. Que dicho sea de paso, el AE-86 va a competir este domingo en Ecuador. Hay un piloto invidente peruano que le recomiendo, revise nuestro canal de videos. Le he hecho una entrevista, va a estar ya colgada la entrevista, sábado 10, a las 8 de la noche, 9, debe estar esta entrevista ya colgada en nuestro sitio web y en el canal de videos en YouTube, para que la revisen. Y es algo sorprendente, no me imagino ustedes de repente tampoco conducir sin ver, es casi imposible. Pero en Perú hacemos de todo, así que el conducir sin ver no es algo imposible. Ya lo hace un piloto peruano. Así que los invito a que revisen ese video. Bien, entonces, el AE-86 es una versión también conocida como Corolla Levin o el Sprinter Trueno. Aquí hay dos versiones, el SR-5 y el GTS, que se fabricó para Estados Unidos. Y que continuaron con la plataforma de tracción trasera y también con el lift-map de tres puertas, o el modelo E-72. Había una de tres puertas tipo van, la E-70, y una versión de cinco puertas, el E-70, de la generación anterior que se siguió produciendo. Este modelo se fabricó entre 1983 y 1987. Fíjese, por ejemplo, que este modelo se lanzó en 1986 en Venezuela, cuando Venezuela todavía se encontraba económicamente bien. Ahora Venezuela está destruido por completo. El fabricante se retiró más o menos hace unos cuatro años, creo, seis o cinco años atrás. Y yo entrevisté al presidente Toyota que venía de Venezuela. También lo pueden encontrar en un video que le hice al presidente de Toyota. A este modelo que se fabricó en Venezuela, se le conoció como Toyota Corolla Avila. Las dimensiones de este vehículo ya, el japonés tenía cuatro metros trece cinco, el norteamericano cuatro metros veinticinco cinco. Y de ancho, un metro sesenta y tres cinco, la altura un metro treinta y dos ocho, y la distancia entre ejes, dos metros treinta y cuatro. Para la sexta generación, o serie E-90, fabricada entre 1988 y 1992, el modelo se hizo más redondeado y aerodinámico, a diferencia de las anteriores versiones. Tuvo muy buena aceptación en diferentes países porque se fabricó en versiones Sedan, Coupé y en Station Bau. En Station Bau en realidad la desactualizaron. Es una muy buena versión de vehículo que la mayoría de gente acá en Perú, por ejemplo, la sigue comprando en versiones de timón cambiado, que no lo recomendamos en Carros OK. En diferentes países del mundo también llegó en versiones de timón cambiado. No lo recomendamos porque, a pesar de que es buena marca y que es buen modelo, hay muchas discrepancias respecto a la forma como se trabaja desde planta y luego cuando se hace el cambio de volante. Creo que en algún momento he tocado ese programa. No. Aquí había versiones incluso de esta, de las versiones que acabo de mencionar, Sedan, Coupé y Station en 4WD, o sea, all-wheel drive, con motores 1.3, 4-wheel drive, perdón, motores 1.3, 1.5 y 1.6. Era la calidad de sus materiales, era buenísima. Una versión turbo, el GTE Turbo, que solamente fue en versiones limitadas que salieron al mercado. Se fabricaron con motores 4A, el FE con motor con cilindrada 1.587 y de ahí salieron, pues, el Toyota Sprinter, el Levin, el Carib, el Starlet. Se comercializó una versión XL en diésel con un motor casi de 1.800 centímetros cúbicos, exactamente 1.766. Y se fabricó solo en Japón y destacó porque tuvo un excelente desempeño. Se fabricó entre 1987 y 1992. Sus dimensiones en largo, 4 metros 22, ancho 1 metro 66, 5, alto 1 metro 36. Pesaba 930 kilos y el espacio en la maletera era de 440 litros. La relación peso-potencia era de 11,3. Venía con frenos delanteros, ventilados y traseros con tambores, como comentaba hace un momento. Y la suspensión delantera era independiente con más person y la trasera también independiente con transversales. También esto tenía, tenía, esta versión suspensión trasera era igual de independiente que la otra. Luego, la séptima generación, la serie 100, fabricada en 1993 y 1997, la verdad no tuvo tanto éxito como alcanzó la versión anterior porque se modificó no solamente la estructura sino también el chasis y se lo hizo menos resistente en comparación con la generación del Corolla anterior. Lo que determinó que no tuviera una muy buena aceptación respecto a las generaciones anteriores. Tuvo una carrocería más redondeada y tuvo diferentes motorizaciones. Por ejemplo, el 2E en 1.3 de 4 cilindros, un árbol de levas a la culata, 73 caballos, 12 válvulas. El 4E, FE, también 1.3, pero motor 1.3, 1.331 centímetros cúbicos, 4 cilindros, también doble árbol de levas. Pero este ya cambió a 16 válvulas, 100 caballos. El 5E, FE, conversión de motor 1.497, 1.5 litros de 4 cilindros, doble árbol de levas a la culata, también 16 válvulas, subió a 105 caballos. El 5A, FE, igual 1.5 litros, 4 cilindros, 16 válvulas, doble árbol de levas, también 105 caballos. El 4A, FE, motor 1.6 de 4 cilindros, también 16 válvulas, pero levante el caballaje hasta 115, se mantiene con doble árbol de levas. El 4A, FE, perdón, el 4A, FE, 1.6, ya le pusieron 20 válvulas, 4 cilindros, perdón, 2, sí, 20 válvulas, claro. 4 cilindros, doble árbol de levas a la culata y ya nació el BBT en sistema de inyección y 160 caballos de potencia, 160, 158 caballos de potencia. El 4A, GZE, también de 1.6, 4 cilindros, fue un sobrealimentado de 16 válvulas y 170 caballos. El 2E, o 2.0 litros diésel, tuvo 72 caballos de potencia, un solo árbol de levas a la culata y 4 cilindros. El 3E, con motor 2.2 diésel, se fabricó en 4 cilindros y un solo árbol de levas a la culata, 79 caballos. Y luego, en esta generación, ya, como repito, inicia la inyección electrónica inventada por Toyota para todos sus motores, sobre todo en el 5A, FE. En América se comercializó desde 1991 hasta 1998, se fabricó en Japón, en Estados Unidos, en Canadá y en Venezuela. En Bolivia y en Canadá fue el vehículo más vendido en su segmento. Voy a regresar para tocar las generaciones siguientes, octava, novena, décima, undécima y duodécima. Pero creo que, de repente, hablo rápidamente de la octava generación, que fue la serie 110, fabricada en 1998 hasta el año 2000. Aquí, este modelo le dio fin al Sprinter. El Corolla presentó un cambio fundamental en su diseño. Trató de eliminar el motor convencional e introdujo los motores BBTI, que son las versiones de apertura de válvula variable, ya con un sistema inteligente en inyección. Se fabricó en versiones de sedán y en station vago y se comercializó con el código W724 en línea desde 1991 hasta el año 1999. Las motorizaciones fueron de 1.800 centímetros cúbicos para el 1ZZFE de 16 válvulas, doble árbol de leas a la culata EFI, el 4A, el GE, 1.6 20 válvulas, también doble árbol, 165 caballos, el 4AFE 1.6, también 16 válvulas, 115 caballos, el 5AFE de 1.6 litros, 1.5 litros de 16 válvulas, este tenía 100 caballos, el 7AFE 1.8 litros de 120 caballos, igual de 16 válvulas, el 4EFE 1.3 litros de 16 válvulas, 88 caballos, el 3CE motor 2.2 litros, 2.184 caballos, diésel con inyección electrónica de combustible de 79 caballos, el 2C3 de 2 litros, también diésel de 73 caballos y el 7AJ en 1.800 centímetros cúbicos. En América se fabricó en Argentina, que se importaba de Japón por importadores particulares y por Toyota Argentina. También en Bolivia se importó de Japón con luces redondas, por Toyota Bolivia y los Estados Unidos por particulares. En Norteamérica se fabricó en Estados Unidos y en Canadá con motor gasolinero. Y en México no se comercializó. En Centroamérica se importó de Japón. En Venezuela es el fabricado venezolano para Ecuador, Colombia y para el mismo país. En Uruguay se importó de Japón en todas sus versiones desde el 98 hasta el 2002. Y en Brasil con motor 7J. Se fabricó también en Brasil. Bien amigos, regreso en el siguiente segmento.